Gracias por continuar con nosotros. Ex-Canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Zacasa, avisora que de continuar la crisis sociopolítica en el país, nuestra economía podría llegar al déficit registrado en los años 80. Claudia Rivas con los detalles. El expresidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Zacasa, considera que si no se encuentra una solución política a la crisis del país, dentro de seis meses, en los hogares nicaragüenses se padecerá una situación similar a la década de los 80. ¿Específicamente a qué se refiere? A una economía, básicamente arroz y frijoles para los nicaragüenses. Aquí ya no va a haber nada de lo que está habiendo aquí ahorita, nada de eso. ¿El mercado se ve en la crisis? En esa época había problemas serísimos, una moneda que no va a valer nada. Aquí el que tiene dólares va a ser rey, va a haber un mercado negro, ahorita no lo hay todavía. Si vos bajas los cambios aquí, pues te da más o menos una tasa pareja entre todos ellos, ¿verdad? Que no está muy distante a lo que es la tasa de cambio oficial. Pero aquí todo lo que pasó en los años 80 lo podemos ver de vuelta, con excepción. Y esta es una excepción muy importante. No va a haber, creo yo, y espero yo, y debemos esperar todos nosotros, otra guerra civil de los hermanos nicaragüenses. El ex canciller planteó la base de sus análisis sobre la realidad de la economía nicaragüense. En el sector público hay temor y hay rumores. ¿La situación está como para que se afecte el pago de la guinaldo? ¿Sabes? Aquí todo puede pasar. Hay mucha gente que están diciendo, bueno, pero la economía finalmente pues no está tan mal. Aquí se han despedido muchísima gente. Cuando esa liquidación se les agote, va a empeorar la situación económica. Hay otra gente que están esperanzados por la venta en la Navidad. ¿Qué tipo de venta va a haber aquí en la Navidad con la situación desastrosa económica que está viviendo nuestro pueblo? Ayer salió uno de los bancos principales de Nicaragua con dos páginas de moroso. Que es más de lo que aparecían de todo el sistema financiero de Nicaragua a comienzos de este año. O sea que sabemos que ha habido una fuga de depósitos del público en esos bancos, igual a 1.500 millones de dólares. Que es mucho más grande que la entrada en revesa. Nosotros ya consolidamos nuestra posición como la economía más pequeña de Latinoamérica. Más pequeña aún que la de Haití. El exdiputado además se refirió al proyecto del Presupuesto General de la República del 2019. Que fue presentado este lunes ante la Asamblea Nacional. Pero es el primer presupuesto de que yo lo voy siguiendo, ¿verdad? Desde que era presidente de la Comisión de Economía, Presupuestos y Producción. Que disminuye en tamaño. Y eso es importante porque es un reconocimiento de hecho del gobierno de que la economía se está desplomando. Un ajuste adicional que se le va a tener que hacer ese presupuesto. Porque los gastos se están recortando en un 7%. Pero los ingresos del Estado se han recortado o ellos prevén que se van a recortar en un 15%. O sea que, ¿de dónde va a venir ese 8% adicional para cubrir los gastos? Ahorita lo que estás haciendo es reduciendo ese programa de inversión pública en un 25%. En otro tema, Aguirre Zacasa, también ex embajador de Nicaragua en Washington, tiene información que antes que finalice noviembre, el Senado de los Estados Unidos puede aprobar la ley NICAC y Magnitsky. Me dicen que entre el 15 de noviembre y la fiesta de Acción de Gracia norteamericana, que es a finales de noviembre, va a ser aprobada esto. Pero quién sabe. Porque cada vez que hablamos de esta cosa me dan una nueva fecha, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que el NICAC y el Magnitsky NICA se han combinado. O sea que aquí van a salir las dos. Van a tener que ser aprobados, modificados, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes y después ser enviada a la presidencia, en donde yo no dudo que el presidente Trump la va a firmar y la va a promulgar.